Bueno, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 1, ya sabéis que podéis dejar su subvolta, mega like, que tenéis si está en mi descripción y que podéis super suscribiros, guapetones, vale, pim, pam, 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 hoy estamos con Asra, que por ahora, por el momento, va a ser mi main, no probablemente, por ahora es el personaje que más cómodo me siento con él, no sabría deciros todavía si está roto, para mí sí, está roto, lo veo bastante fuerte, sinceramente, para mí está bastante roto, engaña muy bien, lo que pasa es que tenemos que llevar a Sarena sí o sí, para tener algunos starters de combos bastante buenos, y sobre todo el proyectil que tiene, no sé, es extremadamente rápido, como veis es que lo del proyectil se lo come todo el mundo, porque se creen que vas a estar más vendido, pero en verdad no, no sé si se hará bug, y la acabarán cambiando o qué, pero por ahora no sé, si se queda así, sí que podría llegar a ser mi main, porque lo veo extremadamente bueno, como veis tiene un bajo que es rapidísimo, tiene un overhead que también es rapidísimo y puede convear, no sé, lo veo fuerte y bueno, con una distancia bastante buena, ¡Siguiente combatillo! Pues lo que decía, es que mirad al alcance que tiene la estocada esa y empieza a combo con Sarena, o sea, parece increíble, o sea, yo no lo recomiendo con otro cameo que no sea ella, ¿veis? Y ese bajo es rapidísimo, es una locura, mirad lo que quita los combos, y eso ver, gente, es que no se lo espera a nadie, no se lo espera a nadie, y es que vamos a meter una presión con el proyectil, que es alucinante, en verdad, como no te lo corten, a mí por ahora es la que más me mola, la que va más fuerte, hay otros que quitan más vida, Milena también está muy bien de subir el vídeo, pero esta, no sé, puedes castigar cada cosa, en plan, puedes castigar cada proyectil o la gente que se va alejando, es la que más me hace a mi counter, la gente que se aleja así como este, te pones encima de ellos en 3 segundos, con lo cual eso me parece exquisimo a, pero bueno, habrá que esperar el parche a ver como van cambiando todos los personajes, que mirad la presión que puedes meter, de engañarle o con el bajo, mierda, engañarle o con el bajo, o con el overhead, o otra vez meterle la string con el proyectil, entonces, puedes jugar con su cabeza de una manera muy increíble, ese tío no se acerca, ¿vale? Y luego también podéis cambiar el modo de espada, por uno que es ese sin moradito, que cambian algunos ataques, por ejemplo, el proyectil se vuelve bajo, pero es, yo lo veo algo peor, la verdad, no suelo cambiar el modo de espada, y el teleport es safe, es bastante más safe, así que eso, me gusta mucho, a ver, Raiden es también muy fuerte y demás, pero bueno, yo no me guío al coger un personaje de mine, que sea más fuerte, o menos fuerte en temas combos, sino más tema utilidad, y engañarle a la peñita, y este engaña a la perfección, la verdad, se parece más a lo que sería casi, para mí, por lo menos es mi opinión, meter presión, presión, presión y engañar, es lo que más a mí me gusta, tener el control de la situación, es muy importante, y se me escapa el control, lo odio, mierda, hablarle fatality, que ahora no he podido, siguiente combate, yo, empiezo siempre los combates, con adelante triángulo, mucha gente se lo come, aunque salten, se lo comen, es que mirad que locura, joder, lo que pasa es que meter el atrás cameo, cuando metes el adelante triángulo, me está costando un poco, tienes que tener un timing específico, que me radia bastante, y claro, el overge de ese se puede cancelar en un golpe, aunque no lo des, en un especial, entonces puedes hacerlo o no hacerlo, me recuerda bastante a Cassie, en verdad, también, en ese aspecto, la gente, para seguir del bucle ese del proyectil, intenta pegarte un abajo cuadrado, un abajo círculo, tú le metes el atrás X, que es un bajo, y ya le conveas, a mí me parece increíble, o sea, sé que a lo mejor nos parece muy espectacular el personaje, pero, literalmente os digo que, que está fuerte, como casi que no, quitaba mucha vida en combos, pero, pero es que era muy buena, y no veo muchas aserras, joder, otra vez falló el combo, tío, lo tenía muerto además, ay, por hacerlo bonito, yoga bonito, lo que digo, la gente se cree que por hacer más daño, un personaje es mejor o peor, no es así, ahí está el fatality, ¡pío, pío, pío! Disparitos, disparitos master, y te deshago, siguiente combate y yo, let's go, me he equivocado, me ha faltado un golpe, joder, estoy fallando el combo, lo siento muchísimo chicos, todo el rato, pero básicamente os quedáis con la copla del personaje, es un personaje extremadamente bueno, por lo menos a mí me lo parece, yo creo, sinceramente, en mi humilde opinión, lo van a nerfear, es posible, por lo menos el proyectil de mierda, y eso ya haría el personaje que no sea tan caótico, aunque como no veo muchas, no sé qué deciros, ¿sabéis lo que os quiero decir? Buenísimo, a ver, hay una manera muy fácil de salir de la presión que te mete, la verdad, cuando va a tirar el proyectil, tiras tu ataque mejorado, en plan, que tenga armadura y ya está, ya sales del bucle perfectamente, al final te la ves venir, esto como el smoke, como al principio no te la ves venir, estaba muy fuerte, pero ahora que se lo pone todo el mundo, y ya es el personaje contra el que más juega, ya te la ves venir cuando te va a hacer un cáncer, o cuando te va a hacer algo, entonces, la cosa es jugar contra ella, pero eso puede parar, no vais a pensar que es, inmortal, hay cosas en este juego que no se pueden parar, que van a tener que parchear, como es el caso de, del cambio de Syrax, que para mí es el más extremadamente roto, por todo el daño que te chipea, y todas las strings que te puede hacer con muchos personajes, o sea, Syrax más Raiden, por ejemplo, te puede chipear 300 de daño, y sí, también veo mucha gente que tiene muchos problemas con el cameo de Sarena, y recordar que los dos ataques, los dos proyectiles que vuelven, los podéis agachar, y castigarle con un abajo círculo, y ya tener vosotros, los frames positivos, para atacar vosotros, es un cameo fuerte, que sé que está fuerte, porque empiezan muchos combos, que de normal no empezaría ningún otro cameo, pero se puede parar, chicos, no he gastado barra, soy tonto, perderás tu alma, chaval, no solo el combate, tu alma, quedan súper bonitos los combos, por lo menos para mí, es tan rápida, es tan elegante, toma, pa' que espabiles, pam, pa' que espabiles, vaya, buen fatality, bueno chicos, por nada, por aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado el directito, el directito, el videito, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chau. Muchas gracias por ver el vídeo, y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like, también puedes suscribirte, si te gusta el canal, y además activar la campanita, si quieres estar al tanto de todo, recuerda también, que puedes apoyarme todavía más, dándole al botón de al lado, de suscribirse, aquí en donde pone unirse, y ahí podrás apoyarme todavía más, muchas gracias por pasarte, y pasa un buen día, chau.